gracias señor por todas las bendiciones que me has dado por todas las veces mi dios que has estado conmigo en los momentos de dificultad gracias dios mío por cuidarme por bendecirme por guiarme por auxiliarme cuando yo más lo he necesitado gracias por escucharme cuando en oración busco tu rostro y busco señor que tú me puedas escuchar gracias por todas las bendiciones que has dado a mi vida desde que inicia el día hasta que se oculta el sol allá en el horizonte y tu presencia llega a mi vida para acompañarme en cada noche que tú me has regalado gracias señor porque ha sido bueno conmigo y con las personas que más amo en mi vida gracias porque nunca nos has dejado solos porque siempre has estado con nosotros y siempre has venido a nuestro auxilio cuando nosotros hemos clamado a ti siempre que miramos al cielo siempre que elevamos una oración siempre que imploramos tu nombre ahí estás tú para escucharnos y darnos las bendiciones que nosotros tanto tanto hemos esperado dios mío hoy sé y comprendo que los mejores tiempos solamente tú los conoces y tú los tienes los mejores tiempos no son los que yo creo tú sabes cuándo y cómo es mejor dar respuesta a mi oración por eso hoy señor vengo a decirte que seguiré esperando pacientemente a que tú mi dios obrece mi vida todos los días señor vengo ante tus pies antes que nada a darte gracias porque sin duda nos has dado las más grandes bendiciones que un ser humano puede tener la bendición de la vida de los alimentos de la familia de las amistades del aire del agua del clima agradable que cada día nos regalas ya sea con ese sol brillante o esas nubes que vienen a refrescarnos cuando una lluvia cae hoy señor miro al cielo y me doy cuenta que tú desde allá me cuidas y me guías en cada paso que doy que no importa donde yo vaya no importa donde yo me esconda no importa donde yo me encuentre tu mano poderosa siempre siempre me ha de encontrar y me ha de guiar en el camino que tú me has trazado hoy señor oro a ti solamente para darte gracias porque hacía ya mucho tiempo que me había olvidado de las grandes bendiciones que tú has dado a mi vida gracias por la vida esa vida que me has dado que cada nuevo día puedo respirar y mirar al cielo mirar a mi alrededor y disfrutar de la creación que tú has hecho con tus maravillosas manos gracias por la familia por mis hijos por quienes comparten la mesa conmigo quienes hoy señor forman parte de mi vida gracias gracias por el trabajo señor que es el que nos da sustento para poder llevarnos el pan nuestro de cada día a nuestra mesa donde tú todos los días lo sirves y lo bendices para que nunca haga falta lo esencial para poder vivir gracias señor gracias también por los momentos difíciles que hemos tenido por las dificultades en las cuales muchas veces hemos dudado pero tú siempre señor siempre has venido a demostrarnos que no estamos solos y que tú nos cuidas nos proteges y nos bendices todos los días sin importar las condiciones pero sobre todo señor gracias también por las veces que nos ha sanado aquellos momentos donde la enfermedad ha venido a tocar nuestros cuerpos aquellos momentos donde no nos hemos sentido bien pero orando y poniendo nuestra fe y nuestro corazón en ti señor tú has venido y nos has ayudado a poder sanar y a colocar los mejores médicos quienes son señor iluminados por tu santo espíritu para ayudarnos a sanar gracias Dios mío por todas las veces que me has bendecido no encuentro la manera señor para agradecerte no encuentro las palabras por eso mi Dios elevo esta oración a ti para darte gracias aunque la palabra sea muy corta encierra un significado tan grande y un sentimiento de alegría porque señor hoy reconozco que nunca he estado solo y que tú has estado conmigo en cada paso que he dado en mi vida gracias señor gracias amén y amén y amén y amén y amén Gracias.